Les cuento que ayer desde el nivel nacional, desde la dirección de materno-infancia de nivel nacional, junto al gobierno, la presidenta lanzó el programa CUNITA. Este programa es para las diferentes provincias en las que está incluida Salta, y en Salta son ocho las maternidades elegidas para que se lleve a cabo este programa. ¿En qué consiste el programa? El programa va a dar a cada mamá un kit de materiales que incluye una cuna plegable, incluye ropa para la mamá, ropa para el bebé, incluye sábanas, tatuallones, también incluye materiales para higiene del bebé, y también incluye material de tipo educativo. ¿Qué es lo importante que sepa la comunidad y por qué lo queremos transmitir a través de los diferentes medios de comunicación? En primer lugar, va a haber requisitos enviados por Nación para la entrega de estos kits. Esos requisitos van a ser que la mamá esté inscripta al programa SUMAR, significa que no debe tener obra social y estar inscripta en el programa SUMAR, que tenga la asignación universal por embarazo, y esta asignación la tenga por lo menos firmada, porque hay un papel que debe firmar el médico ginecólogo, tres meses antes del parto. Y lo más importante es que debe tener un control prenatal adecuado y completo. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener cinco controles o más escritos en el carnet prenatal, que tengan el control de laboratorio correspondiente, el control ecográfico, nutricional, odontológico, papanicolado, o sea, todo lo que corresponde a lo que nosotros llamamos control prenatal adecuado. Este concepto de la población tiene que quedar muy claro. Las mamás, cuando vayan a hacerse los controles, tanto en el centro de salud como en el hospital, por consultorio, van a recibir una chequera en donde trae material educativo, y a su vez, esta chequera al final trae justamente como un cheque en donde se va a colocar los datos para poder entregarle el kit. Una vez que se produzca el nacimiento, se va a verificar que la mamá esté en el programa SUMAR, que la mamá tenga la asignación por embarazo, y lo más importante es que la mamá tenga un control prenatal adecuado. Bajo esas condiciones que son las que nos pide la Dirección Nacional de Materno-Infancia y el Gobierno Nacional, junto con el Ministro de Salud de la provincia y la Dirección de Materno-Infancia Provincial, bajo todos esos requisitos y reglamentos, recién se haría entrega del kit. O sea, que esto es una continuidad, o sea, la entrega de este kit es una continuidad de toda una serie de hechos anteriores, no es que se le dan por dar simplemente. No, por supuesto que esto suma a hechos anteriores que vienen ocurriendo a nivel país, en donde se está tratando de proteger a la madre y al niño, de hecho, para disminuir la morbi-mortalidad materno-infanto-juvenil, es importante que se controle el embarazo para disminuir los riesgos. Es importante que en este kit hayan incluido una cuna, porque veníamos hablando ya en años anteriores de la mortalidad por colecho, que es lo que ocurre cuando la mamá comparte la cama con el bebé. Entonces, yo creo que esto es algo pensado para mejorar y lo más importante, vuelvo a repetir, es que las madres tomen conciencia, las mamás embarazadas, que deben controlarse el embarazo. Es el concepto más claro que tiene que quedar. Y no es un control, son varios controles y no es solo el ginecólogo, sino es un equipo multidisciplinario que debe hacer este seguimiento del embarazo de la mamá.